Muy buenas tardes y bienvenidos a la resistencia del Palau, un vídeo especial hoy para comentar el más que posible o inminente posible fichaje del Barça de básquet en el apartado del jugador exterior que hace tiempo que está buscando y estoy aquí con mi amigo y compañero Pabli para hablar del tema que tal Pabli pues parecía un poco de cachondeo el otro día íbamos con la coña en el directo de hablar un poco del mercado y parece que el Barça también está ahí no está también buscando un exterior y venimos con nombres y venimos con un vídeo de los que nos gusta no soltando aquí un poco de pedralas que la gente también comentario nos deje sus opciones sus opiniones y sus ideas lo mismo estamos muy perdidos nosotros y prefiere la gente de otro tipo de fichajes no el tema está en que el Barça lleva desde el principio de temporada no sondeando mercado de jugadores exteriores el jugador combo ese 1-2 que podría encajar en el perfil que busca el la dirección técnica y el tema está en que bueno pues las últimas semanas tras la lesión de la probito la que parece auto indicar que el viernes ya podría jugar pero el club sigue pensando que falta en esa posición de 1-2 un jugador y está sondeando el mercado no y bueno esta semana de hecho ayer se confirmó que uno de los posibles jugadores que podría estar en el mercado es skendrick nann que ha fichado por para tinaicos otro jugador que también sonaba era carrick jones que se ha ido a china después de hacer un mundial bastante destacable con con sudán y ayer también se confirmaba que kyoza bueno volvía a españa y lo hacía a basconia así que la cosa se ha reducido un poco pero bueno tú que te parecen esos fichajes que que ha habido estas últimas horas pablo sinceramente el que menos entiendo es el fichaje de pan atinaico fichando a kendrick nann cuando considero que el puesto de uno lo tiene bastante cubierto no tiene ayer y en gran tiene la costa del lucas tiene luca bildoza tengo dudas y va a salir uno y ver cómo encajan otro jugador más importante en rotación creo que es un aspecto que hay que tener en cuenta parece claro que que alguien debería salir como dices tú esa posición de uno está un poco sobre poblada para tinaicos está sobre poblada y creo que ninguno de esos jugadores son del perfil misis larkin que tan buenos resultados de batama yo creo que jerry en gran ha jugado muy completo tiene muchas virtudes pero no es ni ni misis ni ni shay larkin los jugadores prácticamente insustituibles en esta euroliga y el lucas es la serenidad ese complemento que que dirige y que y que anota y que toma decisiones los momentos complicados ojo ahí cómo encaje luca bildoza que para mí no está haciendo un gran inicio de temporada no sé si puede ir por ahí sigo poco a pago sigo a pago básicamente los partidos de euroliga los veremos el viernes y veremos cómo cómo afrontamos el partido no y si ya juega este nuevo fichaje que en del innan y otro nombre que que no te acabo de dejar de comentar que es un jugador que os gusta bastante a los osuna que es carrick jones explícanos un poco porque te veías con buenos ojos ese ese nombre para el barça a mí el fichaje de carrick jones creo que creo que ese exterior americano un poco diferente a lo que teníamos los últimos años el típico base alto que podía jugar con el al poste ya tenemos a toransky ya hemos tenido a calates creo que tiene un tiro exterior muy aceptable a nivel euroliga un buen uno contra uno buen manejo de balón y que creo que puede ser jugado anotados que faltara en la plantilla del barcelona no es ricky rubio no es ese tipo de jugador pero viendo lo que había en mercado era un jugador de los que parecía que iban a cortar en el vía claramente y viendo cómo fue capaz de asumir responsabilidades como fue capaz de jugar este mundial cuando mucho desde bloqueo directo cosa que nosotros prácticamente en lo que necesitamos un tío bueno para jugar un dos por dos con billy bessel y y demás yo no lo veía con malos ojo cierto es que tenía muchísimas novia porque sonaba para 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 dinero y cuanto a cerrar el fichaje que entrinan y sonaba fuerte para para basconia y al final ha decidido el money se ha ido a china la pasta y basconia ha cerrado cristiosa y pago se va por por kendrick nan nan que tampoco es barato no no y entonces viendo esto que le queda al barça aquí al final el tema es ese no el barça está en el mercado está buscando pero hay que ver qué opciones quedan después de estos tres fichajes que ya les otros equipos vamos aquí a soltar algunos nombres que creemos nosotros que pueden ser interesantes para la barça teniendo en cuenta lo que queda disponible en nba si te parece empezamos por terence ross que es el enamorado de rafa y que yo no lo veo tanto como un 2 como un combo pero bueno dame tu opinión sobre terence ross terence ross para mí es un jugador que quizás su etapa en nba haya pasado ya un poco a un segundo plano este verano ya sonó en que podría recaer en este euro liga de la mano de partizan tiene familia serbia y no vería con malos ojo una una temporada en europa no probar un poco lo que es la euro liga y competir a otro nivel creo que no es un combo 1-2 es más un 2-3 con muchos puntos que estamos hablando de jugadores que en nba en su buenos tiempos bien de elecciones era un anotador nato lo hemos visto en toronto lo visto en orlando con contratos inasumibles económicamente en franquicias europeas y bueno es un nombre de los que sigue sin equipo en nba que ya sonó un poco por el contexto europeo de su familia y porque no podría ser uno de los nombres que quizás el barça pueda ir al mercado lo que pasa que tener ros se alejaría un poco de ese perfil de combo no sea si buscamos un combo quizás seríamos ir de más por otro jugador totalmente decir ahora que es goran dragic y que para mí sería si está sano no hay que olvidar que tiene 37 años ya pero para mí sería un jugador que podría jugar muy bien tanto de 1 como de 2 y sobre todo abastecer de balones tanto a a billy como como a ver si leen ese dos contra dos no hombre hablando de goran dragic se te viene a la cabeza el mundial que hizo con la temporada que tuvo los veranos con el lo venia condón tic y prácticamente asumiría un papel en este equipo que encajaría perfectamente tienes control de balón tiene buen tiro exterior tiene poco de control no en esta ida de venida en las que tenemos que lo mismo le puede ir bien al barça tiene un base momento de dirección que quizás pecamos un poco de no tenerlo ahora porque exacto parece que no está muy fino con los sistemas que a día de hoy hay implantado en el barcelona parece no se le ve muy cómodo y creo que si a día de hoy no tiene equipo nba es porque físicamente no le da para una temporada de 90 partidos en pleno nivel con los contratos que debería de cobrar este hombre en nba claro también es cierto que con una aquí en el barça tampoco seguramente tenía un papel súper importante de 35 minutos sino que sería un juego creo yo que podría aportar mucho en momentos determinados no en esa dirección de juego en esa poner esa pausa saber buscar buenas opciones de tiro no hay que con 10-15 minutos su partido podría aportar creo yo un buen ratio no una buena rotación y quizás a quitarle un poco de peso en el puesto de uno principal a saturn aquí en el que hemos visto que en la nada que la prohibito la pilló un resfriado se ve un poco incómodo no correcto y ya para que acabando otro nombre que es el de terence davis que ya ya sonó este este verano para el barça y que después explicar de el pabli terence davis jugados que hasta un toronto hasta en sacramento no ha tenido no ha tenido muchos minutos una media de unos 13 la segunda temporada en sacramento una media de 18 minutos en la primera sólo jugando 30 30 partidos no es un anotado compulsivo en nba pero aquí jugado fuerte con tiro exterior puede ir de cara al aro bien puede ayudar en el rebote desde la línea de los pequeñitos no no sé es otro nombre de los que están en el mercado que parece que no encuentra un encaje en nba y que ya sonó no sabemos si fue más una vertiente por parte de por parte de un representante o cierto interés por parte del barcelona pero fue uno de los nombres que ya sonó este verano y sigue todavía sin equipo que si el barça está ahí pues puede tenerlo en el radar y puede ser uno de los nombres cada al final lo que hay que ver es que si estos jugadores están realmente les apetece no aprobar es salir de américa y venir hacia europa para tener otro tipo de protagonismo ayer leía unas declaraciones de obrado que decía que es complicado traerlos a europa porque claro aquí se juega cada valor a muerte y allí es como que bueno esto es mucho más relajado no y hay que ver quiénes son capaces de asumir ese reto un poco no y dar ese paso pues nada os dejamos estos nombres os recordamos que dar like suscribiros y comentarnos en este vídeo debajo vuestras opciones de cara a ese mercado que el barça está en él está buscando jugadores y bueno pues decirnos quién os apetecería ver el barça que sea posible evidentemente a jugadores que están ahora mismo disponibles dar las gracias también a los patrocinadores a tech life ultimate champions y lagarto food and drinks y recordar que el barça juega el próximo partido el viernes a las 20 30 contra palatinaicos y mañana tendréis aquí la previa de ese partido gracias pablo y gracias a todos y nos vemos pronto fuerza barça